En las últimas décadas, la humanidad ha experimentado notables avances en la exploración del espacio, generando confianza en nuestra capacidad para prevenir posibles amenazas del espacio exterior. Sin embargo, esta confianza se vio fuertemente sacudida con la llegada de Oumuamua, nuestro primer visitante de más allá de nuestro sistema solar. En un reciente episodio de The Joe Rogan Experience, el popular podcaster Joe Rogan y su invitado compartieron imágenes desclasificadas de este objeto volador misterioso. Esto nos lleva a cuestionarnos si los extraterrestres podrían estar detrás de este mensajero interestelar y, en caso afirmativo, ¿por qué la NASA está ocultando esta información al público? Vamos a explorar la verdad detrás de este enigma que ha llegado a la Tierra. Desde el lanzamiento del primer satélite artificial por parte de la Unión Soviética, el 4 de octubre de 1957, la percepción de la humanidad sobre el espacio ha cambiado de manera irreversible. El Sputnik 1, un pequeño satélite esférico de aproximadamente 84 kilogramos, no solo abrió las puertas a futuras exploraciones y descubrimientos, sino que también inauguró una nueva era de avances científicos. A lo largo de los años, satélites como el Explorer 1, el Telescopio Espacial Hubble y la Estación Espacial Internacional ISS han impulsado significativamente el progreso científico, transformando nuestra comprensión del cosmos. Después de seis décadas de exploración espacial, los científicos no anticipaban encontrarse con algo tan sorprendente o desconocido como un misterioso objeto volador no identificado en las proximidades de la Tierra. La llegada inesperada de Oumuamua generó una gran agitación en la comunidad científica, desencadenando extensas investigaciones para entender su naturaleza. Aunque inicialmente los científicos favorecían una explicación natural, recientemente y fascinantes descubrimientos sugieren la posibilidad de que el enigmático objeto avistado en 2017 pudiera ser una sonda alienígena. Para explorar esta idea, el conocido presentador del podcast, Joe Rogan, compartió imágenes desclasificadas de Oumuamua en colaboración con el físico teórico israelí estadounidense, Avi Loeb. Juntos examinaron minuciosamente las pruebas que supuestamente la NASA había mantenido en secreto. No obstante, antes de sumergirnos en los cautivadores detalles, es crucial comprender algunos aspectos sobre el descubrimiento inicial de Oumuamua. Solo nueve años después de que la administración de la Universidad de Hawái lanzara el impresionante telescopio Pan-STARRS-1, se logró una hazaña extraordinaria. En una nítida noche de octubre de 2017, el astrónomo Rod Warwick, utilizando el telescopio Pan-STARRS-1, observó un impresionante evento celeste, inicialmente confundido con un cometa o asteroide convencional. Un análisis más detenido reveló la sorprendente verdad, la detección de un objeto interestelar en nuestra vecindad cósmica. Este viajero cósmico, con su órbita inclinada y su asombrosa velocidad, llevó a los científicos a concluir que se originó más allá de nuestro sistema solar. Para designar adecuadamente este misterioso objeto, los científicos optaron por el nombre Oumuamua, que significa, un mensajero que llega primero desde lejos. A medida que los astrónomos estudiaban este mensajero cósmico, emergieron datos impactantes. Oumuamua mostraba fluctuaciones irregulares de brillo que desafiaban una explicación sencilla, sugeriendo una forma alargada de 5 a 10 veces más larga que su anchura. Los astrónomos utilizaron la curva de luz como herramienta para discernir la forma de Oumuamua, revelando que aparecía más brillante cuando se observaba desde su lado más ancho, indicando dimensiones de aproximadamente 377 pies de largo, 364 pies de ancho y 62 pies de espesor. Su albedo o reflejo de la luz solar era de 0,1, una característica común en los núcleos cometarios. La peculiar forma alargada de Oumuamua, similar a la de un cigarro, generó numerosas interrogantes y diversas teorías. Una teoría planteaba que las fuerzas de marea derivadas de un acercamiento cercano a una estrella podrían ser responsables de la forma inusual de Oumuamua. Sin embargo, esta explicación no lograba dar cuenta de las dimensiones precisas de esta rareza cósmica. La atención se dirigió entonces al asteroide 25143 Itokawa, descubierto por la sonda espacial japonesa Hayabusa en 2005. A pesar de algunas similitudes, Oumuamua seguía siendo único, especialmente al carecer de la cola cometa típica observada en objetos de nuestro propio sistema solar. Más allá de su forma, el trayecto de Oumuamua a través de nuestro sistema solar añadió otro elemento misterioso. En contraste con las expectativas, se aventuró excepcionalmente cerca del Sol antes de continuar su viaje. Por debajo del plano planetario, a una sorprendente velocidad de aproximadamente 196.000 millas por hora, superando cualquier velocidad de objeto creado por el ser humano. Este rápido desplazamiento condujo a una hipótesis presentada en las Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, sugiriendo que Oumuamua podría provenir de un sistema estelar binario. El astrónomo Alan Jackson, autor principal, propuso que más del 95% de los objetos rocosos interestelares, como Oumuamua, podrían originarse en sistemas binarios, donde la interacción gravitatoria entre dos estrellas podría propulsarlos. En el ámbito de las especulaciones intrigantes y controvertidas, surge la idea de que Oumuamua podría ser un iceberg de hidrógeno. Esta teoría se basa en las peculiaridades observadas en Oumuamua. La hipótesis plantea la posibilidad de que Oumuamua esté envuelto en una fina capa molecular de hidrógeno, el elemento más ligero y abundante en el universo. Este presunto hielo de hidrógeno podría ocultar un núcleo más denso, posiblemente compuesto de metal o roca. La sugerencia audaz es que, a medida que Oumuamua viaja por el espacio, la sublimación gradual de esta capa de hidrógeno podría explicar las aceleraciones y giros inesperados observados. En un reciente y fascinante episodio de The Joe Rogan Experience, el célebre podcaster recibió como invitado a Avi Loeb, quien compartió información previamente no divulgada sobre Oumuamua, arrojando luz sobre sorprendentes avances dentro de la comunidad científica. Avi Loeb presentó un argumento convincente sobre el extraño objeto espacial llamado Oumuamua, destacando que fue el primer objeto en visitar nuestra vecindad en el Sistema Solar, moviéndose a una velocidad tan elevada que no podía estar ligado al Sol. Esta característica única despertó su curiosidad y formó la base de su investigación. Aunque se pensaba que Oumuamua era un cometa, la falta evidente de una cola cometaria planteó preguntas sobre su verdadera naturaleza. Loeb señaló otro aspecto intrigante. El objeto mostraba un impulso adicional alejándose del Sol, fenómeno típicamente causado por la evaporación del hielo en cometas. Sin embargo, dado que Oumuamua carecía de cola cometaria, la fuente de este impulso seguía siendo un enigma. La mente inquisitiva de Loeb le llevó a explorar explicaciones más allá de las categorías convencionales de cometas o asteroides. Loeb profundizó en la fascinante observación de que el brillo de Oumuamua fluctuaba en un factor de 10 o más, comparándolo con un trozo de papel extremadamente fino que cambia su área proyectada con la luz solar. Este comportamiento peculiar sugirió que Oumuamua tenía una geometría extrema, probablemente una forma plana. Al analizar la luz reflejada durante su rotación, Loeb concluyó que Oumuamua era un objeto plano del tamaño aproximado de un campo de fútbol. Las investigaciones posteriores con telescopios espaciales no revelaron rastros de polvo o gas detrás de Oumuamua. Loeb, junto con su investigador postdoctoral Shmuel Bialy, exploró la idea intrigante de que el impulso extra del objeto podría deberse a la luz solar reflejada en su superficie. Esta teoría sugería que Oumuamua podría ser extremadamente delgado, similar a una vela, y Loeb estableció paralelismos con la tecnología emergente de las velas de luz en la exploración espacial. Loeb compartió su sorpresa por la reacción de sus colegas cuando presentó la posibilidad de que Oumuamua pudiera tener un origen artificial. Durante un seminario en Harvard, un colega expresó su frustración diciendo «Este objeto es muy extraño, ojalá nunca hubiera existido». Esta resistencia desconcertó a Loeb, quien destacó la importancia de abrazar lo desconocido y estar dispuesto a reconsiderar nuestra comprensión actual de la realidad. Para respaldar su perspectiva, Loeb hizo referencia a ejemplos históricos de resistencia a nuevas ideas, como la de Galileo Galilei, sobre la órbita de la Tierra alrededor del Sol. También mencionó la trágica historia de Giordano Bruno, quien fue quemado en la hoguera por sugerir la existencia de otras estrellas similares al Sol con planetas que podrían albergar vida. Loeb resaltó que la investigación sobre la posible naturaleza tecnológica de objetos como Oumuamua y la inteligencia extraterrestre enfrenta obstáculos debido a la duda generalizada y a la burla que limitan la exploración en este ámbito. Enfatizó la importancia de mantener una perspectiva imparcial y aplicar el método científico de manera sistemática, independientemente del fenómeno que se esté examinando. Oumuamua es un objeto extraño e interesante que surgió de las profundidades del espacio y capturó la atención del mundo entero. Una vez confirmado, todo el mundo quería saber más sobre él, ya que nunca antes se había descubierto algo similar. Este visitante alargado, con forma de cigarro o como algunos lo llaman, una aguja cósmica, llegó a nuestro sistema solar desde un reino distante más allá del nuestro. Es básicamente un misterioso viajero que se aventura a través de la inmensidad del espacio para hacernos una fugaz visita. Su apariencia, particularmente extraña, similar a un cigarro delgado, lo hace diferente a todo lo que hemos encontrado antes. Este asombroso hallazgo tuvo lugar el 19 de octubre de 2017, cuando el único telescopio en Hawái estaba observando el cielo nocturno y reveló la presencia de Oumuamua. Fue un evento monumental, ya que marcó la primera vez que los astrónomos detectaron un objeto procedente de fuera de nuestro sistema solar. Y lo más increíble fue que realmente llegó hasta nuestro sistema solar y se dirigió directamente hacia la Tierra. La llegada inesperada de Oumuamua fue sin duda uno de los sucesos más significativos que jamás había ocurrido. Era de suma importancia investigarlo a fondo, ya que parecía ser la clave para develar los misterios de nuestro entorno cósmico. Es por eso que una imagen real de este objeto es tan relevante. Aunque la obtención de una imagen es algo grandioso, los científicos han tomado medidas para aprovechar el telescopio espacial James Webb en el estudio de los objetos interesantes mientras atraviesan nuestro sistema solar. Siendo el primero en su clase, este telescopio destaca por su excepcional capacidad para analizar la luz infrarroja, lo que lo convierte en una herramienta inestimable para la investigación. Equipado con la tecnología más avanzada, con alta resolución y una sensibilidad extraordinaria, el James Webb posee una capacidad inigualable para observar objetos que se encuentran a grandes distancias o que otros telescopios no pueden captar. Esta sensibilidad y potencias excepcionales brindan una oportunidad única para sumergirse por completo en los misterios de los objetos de interés, de velar su composición química y descubrir su verdadera naturaleza. Todo esto resultaría prácticamente imposible de estudiar sobre la Tierra si solo nos limitáramos a observar los objetos sin obtener una imagen sumamente detallada. El telescopio espacial James Webb posee un conjunto avanzado de cámaras infrarrojas que añade una capacidad adicional de precisión al retratar objetos de interés. Gracias a su aguda visión, el telescopio es capaz de captar detalles y matices intrincados, pintando una imagen vívida de estos cautivadores visitantes que se aventuran dentro de nuestro rango de observación. Aunque las fotografías obtenidas no pueden estar completas en una sola toma, el telescopio puede combinar cientos y miles de imágenes para incluso crear una mega imagen que muestra cada pequeño detalle que se desea ver. Al ser capaz de capturar aspectos más débiles y esquivos de estos objetos interesantes, el telescopio Webb permite a los científicos llevar a cabo investigaciones pioneras y desentrañar los secretos ocultos en las profundidades del cosmos. Pero eso es sólo el comienzo. El telescopio Webb expande las fronteras de la exploración permitiendo a los científicos adentrarse en las profundidades del espacio con magnitudes y niveles de brillo que antes eran inalcanzables. Abriendo así la puerta a investigaciones científicas verdaderamente fascinantes y ampliando los límites de nuestro conocimiento y comprensión del universo. Esta es la razón por la que se eligió al telescopio James Webb en el lugar del telescopio Pan Star One para llevar a cabo esta investigación. Esto no significa que el telescopio Pan Star One no sea bueno en lo que hace, simplemente ambos son bastante diferentes. El telescopio Pan Star One de la Universidad de Hawái es un notable instrumento astronómico ubicado en la cima del Aleakala en la hermosa isla de Maui, Hawái con un diámetro de 1.8 metros pero un papel vital en el ambicioso proyecto. Pan Star, una colaboración entre instituciones como la Universidad de Hawái, el Instituto de Astronomía de Hawái, el MIT, el Laboratorio Lincoln de Maui y la Corporación Internacional de Aplicaciones de Alto Rendimiento de Maui. En su núcleo, el telescopio Pan Star One está diseñado para capturar imágenes astronómicas de gran campo, ofreciendo una amplia perspectiva de espacio. La misión principal del telescopio Pan Star One es llevar a cabo estudios exhaustivos del cielo nocturno, capturando la belleza de los celestes en longitudes de onda óptica, desde galaxias distantes hasta nebulosas y los esquivos cometas y asteroides. Este telescopio explora incansablemente el cosmos, documentando las maravillas que pueblan nuestro vasto universo. Una faceta destacada del telescopio Pan Star One es su dedicación al estudio de los objetos cercanos a la Tierra. Este ambicioso proyecto se enfoca en escanear de manera sistemática todo el cielo al norte de la declinación, menos 47.5, en busca de objetos próximos a nuestro planeta que puedan representar un peligro potencial. De hecho, es por eso que fue el primero en descubrir a Oumuamua. No estaba buscando específicamente ese objeto en particular, sino que simplemente estaba realizando su trabajo y, en el proceso, se encontró con Oumuamua. Cuando se detecta un objeto en órbita alrededor del Sol, normalmente se clasifica como un asteroide. Por lo tanto, se vio a Oumuamua como uno debido a su apariencia y comportamiento peculiar. Parecía ser una roca extraña que atravesaba el sistema solar, lo que justificaba su clasificación. Sin embargo, a medida que los datos recopilados fueron procesados y analizados, quedó claro que este misterioso viajero interestelar desafiaba todas las expectativas. Alteraba bruscamente su trayectoria, lo que planteaba preguntas intrigantes sobre su verdadera naturaleza. Pero aquí es donde la situación se volvió cada vez más urgente debido a las rápidas velocidades con las que Oumuamua cruzó nuestro sistema solar. Los investigadores se enfrentaron a un desafío de proporciones enormes. Solo tienen 11 días para recopilar la mayor cantidad posible de información sobre este visitante peculiar antes de que se aleje demasiado para poder estudiarlo. Cada día que pasamos, la oportunidad de recolectar datos se reduce. La necesidad de realizar un análisis eficiente aumentaba, ya que cualquier retraso podría impedir su comprensión de este fenómeno extraordinario. La NASA, conocida por aprovechar el tiempo de manera efectiva, utilizó recursos poderosos para arrojar el uso de las características de Oumuamua. El gran telescopio, ubicado en Chile, fue instrumento formidable encargado de medir con precisión las dimensiones del objeto, capturar su órbita e investigar su color y brillo. Cada detalle de la superficie y estructura de esta roca primordial era crucial, considerando que era un objeto completamente nuevo e inimaginable. Era imperativo que los investigadores capturaran la mayor cantidad de datos posibles para poder procesarlos y estudiarlos en profundidad en el futuro. El primer objeto interestelar que ha sido registrado pasando a través de nuestro sistema solar es la evidencia de que la interconexión que existe en el universo revela una similitud mayor entre los mundos extraterrestres y el nuestro de lo que inicialmente se creía. Fue el telescopio Palm Stars en Hawái el que avistó este objeto el 19 de octubre de 2017. La trayectoria de asteroides potencialmente catastróficos que siguen rutas inéditas fue completamente excepcional. Siendo este asteroide el primero de su clase en ser identificado desde el espacio. Se trata de un objeto alargado en forma de cigarro que cruza el espacio marcando el primer caso histórico de un asteroide viajando entre las estrellas. Oumuamua fue el nombre seleccionado para este visitante interestelar cuya forma inusual contrasta con la típica esfericidad de la mayoría de los objetos en nuestro sistema solar. Objetos sorprendentemente rápidos cruzaron cerca del sol a una velocidad cercana a los 320.000 kilómetros por hora. Su aspecto delgado y extendido plantea interrogantes desafiando la mente creativa de los seres humanos a considerar la posibilidad de que sea producto de tecnología. Elon Musk sostiene que las características ocultas de este objeto contienen información tentadora acerca de la vida en otros sistemas estelares. ¿Qué entendemos sobre este misterioso huésped? ¿Fue este extraño visitante un fragmento de un planeta destruido? ¿O fue deliberadamente formado y lanzado hacia nuestra estrella por fuerzas de la naturaleza enigmática? ¿Averigüemos por qué su regreso suscita tanto interés? Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, dale al botón de Me Busta y activa la campana de notificaciones. El descubrimiento del objeto atrae la atención incluso del Instituto CETI, que se unió al entusiasmo emprendiendo una búsqueda cautelosa de posibles transmisiones de radio extraterrestres. Oumuamua presenta similitudes con los asteroides conocidos que suscitan preocupación sobre la eventualidad de impactos en la Tierra y su civilización. En términos de apariencia y otras características, tiene semejanzas con estos asteroides. Sin embargo, lo que hace singular a este objeto es su forma extremadamente alargada, con unas dimensiones impresionantes de hasta aproximadamente 731 metros de largo por 70 de ancho, al menos 10 veces más largo que su propia anchura. En el pasado, los astrónomos teorizaron que de vez en cuando objetos expulsados de discos rocosos en proceso de formación de planetas distantes podrían adentrarse en nuestro sistema solar como escombros interestelares. Estos vagabundos parecían cometas cuando se aproximaron al Sol, vaporizándose e iluminándose en el proceso. Sin embargo, tal iluminación cometaria no se observa en Oumuamua y esto se debe a que solo era visible mediante potentes telescopios con un amplio campo de visión, como el telescopio Pan-STARRS. De hecho, cada 7.3 horas Oumuamua experimenta cambios drásticos en su brillo, lo que sugiere que está rotando alrededor de su eje corto. El hecho de que este pequeño asteroide pueda soportar esta rotación sin desintegrarse implica que debe estar hecho de un material resistente, a diferencia de la típica nieve sucia que compone la mayoría de los cometas. La coloración de Oumuamua es de un rojo oscuro, similar a algunas lunas en las regiones exteriores del sistema solar, cuyas moléculas orgánicas de hielo han sido alteradas por la radiación espacial. La génesis de la peculiar forma de Oumuamua es aún un enigma, tal vez fue catapultado a velocidades extremas por la fuerza de una supernova que lo expulsó de su estrella de origen. Esta hipótesis fue propuesta por la doctora Misch. Otra pregunta que surgió al conocer este objeto fue que de dónde provenía. En sus inicios los astrónomos se sintieron intrigados por la posibilidad de que Oumuamua tuviera origen en Vega, la estrella más brillante en la constelación de Lyra, conocida por su disco de escombros. Utilizando cálculos estimaron que el objeto habría recorrido la distancia desde la estrella Vega hasta aquí en alrededor de 600.000 años. Sin embargo, esta probabilidad ha disminuido debido a cambios considerables en la trayectoria. Se cree que Oumuamua haya incursionado en un sistema estelar completamente nuevo cuando entró en nuestro vecindario solar a una velocidad comparativa con la de otras estrellas cercanas. aunque tampoco se descarta la posibilidad de que haya estado vagando por la galaxia durante miles de millones de años observando un cielo donde las estrellas parecen estar aisladas y autónomas brillando solitarias. Esto podría sugerir que las historias de este asteroide y sus semejantes pintan una perspectiva completamente distinta de la galaxia. Así como el oro surge de la colisión de estrellas de neutrones y elementos vitales como el oxígeno y el hierro en nuestra sangre se formaron en una antigua explosión de supernova. Oumuamua también tiene su propia historia ligada a los eventos cósmicos distantes y pasados. Considerando la posibilidad del tiempo de la travesía potencial de Oumuamua esta se extiende por cientos de miles de años aunque podría parecer una duración significativa en términos cósmicos en realidad es apenas un parpadeo. La Vía Láctea nuestra galaxia ha existido durante 10.000 millones de años por lo tanto el diminuto Oumuamua podría haber navegado a través de cerca de 20.000 sistemas estelares en el transcurso de la vida de la galaxia a pesar de ser solo una fracción pequeña entre las 200.000 millones de estrellas que conforman en la galaxia representa un número considerable de sellos en su pasaporte cósmico como resultado de la dispersión de polvo y fragmentos por parte de Oumuamua las estrellas y los planetas en la galaxia han tenido sus trayectorias intercambiadas y fusionadas este hecho podría sugerir que el universo en última instancia podría estar bastante interconectado según predicciones de otros astrónomos Oumuamua entrará en el cinturón de Kuiper alrededor del 2024 y atravesará su frontera hacia finales del 2025 se estima que alcanzará su punto más alejado respecto a la Voyager alrededor del 2038 y se espera que se expanda más allá de 100.000 unidades astronómicas en 2196 antes de regresar a estar a mil unidades astronómicas cerca del Sol por tanto según como designamos el límite del sistema solar podremos determinar cuando Oumuamua lo cruza realmente no obstante dado que Oumuamua ha estado fuera del alcance de la observación astronómica los científicos están actualmente aprovechando al máximo la información que obtuvieron en el transcurso de unos pocos meses con el fin de entender tanto como sea posible sobre este misterioso intruso intergaláctico no obstante los astrónomos y científicos observaron una particularidad en Oumuamua su trayectoria no seguía las expectativas normales de un objeto en movimiento sino que evidenciaba una aceleración que no podría atribuirse solo a la influencia gravitacional esto señalaba la presencia de fuerzas adicionales controlando su movimiento la doctora Misch sostiene que había varias posibles causas para esta aceleración en dirección a la cual se movía se examinaron al menos seis de estas posibles causas de aceleración pero varias fueron descartadas en el proceso ya que requerían condiciones altamente inusuales para que fueran plausibles como la necesidad de que el objeto fuera menos denso que el aerogel o que la magnitud de aceleración que generaban no coincidía con lo que se observaba finalmente los científicos llegaron a la conclusión de que la explicación más probable era la desglasificación cometaria ya que este fenómeno es frecuente en los cometas cuando un cometa se acerca al sol y se calienta el hielo de su superficie se sublima directamente del estado sólido al gaseoso proceso conocido como desgasificación este proceso resulta en una emisión de gas que ejerce una fuerza sobre el cometa desviándolo de su curso debido a factores gravitatorios y alterando su velocidad y rotación este impulso adicional provoca un cambio en la orientación y dirección del cometa en comparación con los movimientos de los cometas el desplazamiento de Oumuamua no resultaba extraño en términos de potencia la doctora Misch explica que aunque se percibió que la liberación de polvo de Oumuamua era notablemente baja esto concordaba con el comportamiento observado en cometas a medida que aumenta la intensidad de la desgasificación de un cometa tiende a liberar partículas de polvo más grandes cuando el gas emerge de un cometa es común que arrastre consigo polvo superficial en el proceso estaremos alertas sobre más noticias antes de que Oumuamua nos visite de nuevo en 2024 déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y recuerda darle al botón de me gusta si te ha gustado el video y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este